Amén, eres rey de justicia, eres Dios de salvación, eres rey de salvación, tú eres el rey Rey sobre todos los reyes, tú Jesús, tu nombre levanto tu nombre en alto en esta noche porque todas rodillas se doblan del nombre de Jesús Y es tu nombre Señor, tu nombre es nombre de salvación, es de justicia, tú eres rey, bendito eres, alabado eres, te exalto en esta noche Exalto tu nombre, tu presencia está aquí, tu presencia Señor está en los hogares, tu presencia Y tu Espíritu Santo comienza a ministrar, activo ángeles en esta hora, ministrando Tu Espíritu Señor pone tu palabra en mi boca y eres tú quien nos hablas, eres tú Señor, inclinamos nuestros oídos a tu palabra Y atesoramos tu palabra en nuestro corazón, gracias Jesús, gracias Señor, bendito es tu nombre En esta noche el mensaje que el Señor puso en mi corazón es venciendo la soberbia, la raíz de todo pecado Y vamos a Proverbios 8.13 que dice El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco El temor de Jehová, también vemos en Proverbios que dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría ¿Qué cosa es la sabiduría? Si no aplicar la palabra, caminar en la verdad, caminar en la palabra, caminar en justicia Atesoramos la palabra del Señor en nuestro corazón y la aplicamos, caminamos en ella, la ponemos en práctica Entonces el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecemos lo que Él aborrece Lo que Él llama que es malo, para nosotros también tiene que ser malo y lo tenemos que aborrecer Tenemos que aborrecer la iniquidad, tenemos que aborrecer el pecado, tenemos que aborrecer la injusticia Todo mal, la soberbia y la arrogancia y la boca perversa aborrece el Señor El Señor aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y la boca perversa Pero me voy a detener en la soberbia, Él aborrece la soberbia ¿Y qué cosa es la soberbia? Es ese deseo de sobresalir Es ese pensamiento de que somos superiores a los demás Pero el soberbio aborrece el camino de los justos, el soberbio aborrece la palabra de Dios El soberbio no se somete a Dios, el soberbio rechaza la autoridad de Dios Y todo comenzó con Lucifer, el ángel esplendoroso, lleno de esplendor, de belleza Pero su corazón se llenó de soberbia y de maldad Y así lo dice Isaías Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono Y en el monte del testimonio me sentaré A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al altísimo Eso dijo Lucifer y fue lo que hizo que perdiera todo lo que tenía Perdió la belleza, perdió el esplendor que tenía Perdió la posición, el poder que Dios le había dado Y fue lanzado a la tierra sin nada Porque la soberbia causa destrucción, causa caos Y él perdió todo por querer ser igual que Dios Por querer usurpar la posición de Dios Por querer sentarse en el trono Y eso me recuerda al Génesis Cuando la serpiente le dice a Eva No, no, tú no vas a morir si comes del fruto Dios está mintiendo Tú serás igual que él Soberbia Hoy las naciones se han enaltecido Hoy el corazón del hombre se ha enaltecido Hoy vemos las aguas del ego levantarse En las naciones Por eso no hay temor de Jehová Por eso el endurecimiento del corazón que trae Trae rebeldía Y trae toda una serie de pecados Trae estafas, robos ¿Por qué? Porque el hombre se exalta a sí mismo Ya los ídolos de palo, de piedra Ya no Ya no son tan importantes Ahora el ídolo más grande que hay en las naciones Es el ego, es el ser humano, es el yo Y las naciones se han llenado de estas aguas Pero qué es lo que pasa Que estas aguas están penetrando en las familias Están penetrando en los hogares Trayendo destrucción y caos Porque el plan del enemigo Y tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo Tenemos que conocer el plan del enemigo Así como conocemos el plan de Dios Tenemos que conocer el plan del enemigo Para poder atacar Para poder No solamente resistir Porque resistir al diablo y él huirá Es que tenemos que atacar ¿Cuál es el plan del enemigo? Destruir las nuevas generaciones A través de la soberbia A través del ego A través de la dureza del corazón ¿Por qué? Porque eso es lo que trae Que el corazón de ellos se enfríe Y se aparten de Dios Y entonces comienzan a aborrecer Las cosas que Dios Las cosas de Dios En vez de aborrecer Lo que Dios aborrece Comienzan a aborrecer A Dios Habla Señor En Job 41 El Señor comienza a responderle a Job Y él describe En Job 41.34 Él dice Él habla del Leviatán Y dice Rey de todos los soberbios Pero podemos ver En este capítulo 41 La descripción completa De este monstruo marino Que habita en los océanos Que es Lo que conocemos como el dragón Es la serpiente enroscada Que lanza fuego de su boca Y ahí viene toda la descripción Porque la soberbia Es la raíz de todo pecado La soberbia La soberbia no viene sola La soberbia Trae Rebeldía Control Calumnias Chismes Difamaciones El rey de todos los soberbios Y aquí vemos Una descripción De lo que es esta serpiente Enrollada Este monstruo marino Pero Dios tiene dominio Sobre él Dios tiene poder Sobre él Él no es más poderoso Que Dios Dios lo tiene Debajo de sus pies Pero que pasa El libre albedrío Las puertas Que se han abierto Han hecho Que estas aguas Comiencen a elevarse Y a penetrar Y a penetrar En las familias Y es allí Donde usted Como madre Donde usted Como padre Se tiene que parar Firme Y no permitir Que estas aguas Ahoguen A sus hijos Pero primeramente Hay que reconocer Porque el soberbio No reconoce Que está mal Él cree que está bien El soberbio No se somete A la palabra Se somete A su propio entendimiento A sus propios juicios A sus propias opiniones Sus propias ideas Tiene su propia agenda Y cuando surge Un problema Lo primero que hace Es acudir A su inteligencia Acudir A sus conocimientos Acudir A sus estudios Y donde está Dios No hay comunicación Con Dios No hay intimidad Con Dios Entonces Surgen situaciones Financieras Situaciones de salud Y como las resolvemos Si no hay intimidad Con Dios Si no conocemos La palabra Porque no nos sometemos A la autoridad De Dios Porque donde hay Soberbia No hay sometimiento Entonces ¿Qué palabra Puede decretar? ¿Cómo puede Buscar la solución? Si está buscando Las soluciones Bajo su propio entendimiento Bajo su propio entendimiento Y Dios lo que quiere En este tiempo Es que dependamos De Él No que dependamos De conocimientos No que dependamos De títulos No que dependamos De otros O de nosotros mismos Sino que dependamos Ciegamente Completamente De Él Y decir Señor Tú todo lo sabes Señor Me someto a ti Me someto a tu autoridad Me someto a tu palabra Y lo que tú digas Eso es lo que voy a hacer Lo que tú me indiques Eso es lo que voy a hacer Y esa va a ser La solución A este problema El soberbio No pide perdón No reconoce Que está mal Entonces hay Matrimonios En crisis Porque no se piden Perdón ¿Por qué? Porque hay orgullo Hay soberbia No reconocer Que algo está mal hecho Por eso Las relaciones De los padres Y de los hijos Muchas veces Se rompen Esos lazos Se rompen Porque qué difícil Es pedirle A un hijo Perdón Qué difícil Es que un hijo Le pida perdón A sus padres Entonces las familias Se están Destruyendo Y eso es lo que Quiere el enemigo Y yo creo Que hoy Es tiempo Y es día De decir Señor Reconozco mi error Reconozco mi soberbia Y mi orgullo Pero hoy Lo entrego a ti Hoy abro mi corazón A ti Y lo rindo A ti Para que tú Y solamente tú Seas mi rey Y mi señor Me someto A tu voluntad A tu autoridad A tu palabra Bendito eres Bendito eres Mi Dios Por eso El enemigo Quiere Y esto es lo que Él quiere Para sus hijos Pero Venimos en contra De este plan Está en Segunda de Timoteo 3 Dice También debe saber Esto Que en los Postreros días Vendrán tiempos Peligrosos Porque habrá Hombres Amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Ingratos Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más Que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ellos A estos Evita A estos Evita Esto es lo que El enemigo quiere Levantar una generación Con estas características Amadores De sí mismo Que se idolatren A sí mismo Calumniadores Aborrecedores De todo Lo que viene De Dios Aborrecedores De los buenos Traidores Por eso Estamos viendo Tanta traición Calumnias Difamaciones Chismes Envidias Idolatría Idolatría En las familias Y no estoy Hablando De los ídolos De palo Ni de piedra Ni de los muñecos No estoy hablando De eso Idolatría El Señor Quiere que hoy Se derribe Todo esto Porque el plan Del Señor Para tus hijos Es levantar Una generación Profética Una generación Que lo adore Una generación Que tenga sueños Que tenga visiones Una generación Que proclame La palabra Una generación Que impacte Las naciones Que transforme Atmóferas Una generación Llena del poder De Dios Pero no puede Levantar Una generación Llena del poder De Dios Si hay soberbia Si hay endurecimiento Porque es lo que Quiere el enemigo Pero todo Comienza por casa Usted mamá Usted papá Tiene hoy Que decir Señor Y reconocer Y someterse A Él Y entonces Orar por sus hijos De la manera Correcta Porque hay poder En el nombre De Jesús Y los planes Del Señor Para con sus hijos Son de bien Y no de mal Y son planes Poderosos Sus hijos Tienen un futuro Brillante Un futuro Brillante Un futuro Poderoso Y hoy quiero Que declaremos Esta palabra Sobre sus hijos Porque como vencer La soberbia Hay que someterse A Dios Reconocer Reconocer Que hemos cometido Un error Que estamos cometiendo El error Someternos a Él Pedir perdón Someternos a Él Inclinar nuestros oídos A su palabra Hijo mío Inclina Tus oídos A mi palabra A mis razones No sea parte De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Entonces Hay que tener Intimidad Con el Señor Hay que tener Intimidad Y levantar Altar De adoración En nuestros hogares Levante Un altar De adoración En su hogar Y verá El cambio Verá El cambio Y decreto Esta palabra Sobre sus hijos En el nombre De Jesús Decreto Que el Espíritu De Dios Se ha derramado Sobre ello Que tus Descendencia Son benditas Que serán Conocidas Entre las Naciones Y todos Los que lo Vieren Reconocerán Que son Linaje Bendito De Jehová Que el Espíritu De Dios Que su Espíritu Está sobre Ti Y las Palabras Que el Puso En tu Boca Esas Palabras Pero esas Palabras Las cuales Inclinaste Tu oído Y las Guardaste En tu Corazón Y las Tienes De constante En tu Boca Y no Te apartas De ella Ni a Izquierda Ni a Direcha Esas Palabras No faltará De la Boca De tus Hijos Ni De la Boca De los Hijos De tus Hijos El Señor Los Santifica En su Verdad El Señor Se derrama Sobre ello Dándoles Visiones Dándoles Sueños Para que Profeticen Ellos son Benditos Son Prósperos Son como Árboles De Justicia Plantados Junto A Corrientes De Agua Y dan Fruto En Todo Tiempo Declaro Sobre Tus Hijo Que El De repente De Dios Se Manifiesta Rompiendo Con Toda Soberbia Con Toda Rebeldía Con Toda Arrogancia En el Nombre De Jesús Toda Dureza De Corazón Se Rompe Por El Poder Del Espíritu Santo Porque Solamente Es Él Y Ellos Tienen Un Encuentro Personal Con Jesús Ellos Tienen Tienen Encuentro Personal Con El Espíritu Santo Y Son Llenos Del Espíritu Santo Y Comienzan A Servir Al Señor Comienzan A Amarle Con Un Corazón Apasionado Con Un Corazón Rendido A Él Con Un Corazón Humilde Como Era El De David Un Corazón Conforme Al De Dios Declaro En El Nombre De Jesús Que Estas Generaciones Se Levantan En Poder Y Que No Hay Diablo Que No Hay Hombre Que No Hay Mujer Que No Hay Aguas Que Puedan Venir Ahogar El Propósito Y El Llamado Que Hay En Ellos El Dragón No Los Va A Devorar Porque Tienen La Marca De La Sangre Del Cordero Están Sellados Con La Destruido Al Contrario Serán Levantados En El Poder Del Espíritu Santo Gracias Señor Porque Tú Levantas A Estos Niños Y Jóvenes A Estos Hijos A Estas Familias A Los Padres A Las Madres Y Altar De Adoración Se Levanta En Tus Hogares Altar De Adoración Incienso Fresco Sube A Tu Trono De Gracia Y De Tu Trono De Desciende Tu Gracia Tu Gracia Declaro Prosperidad Declaro Salud Divina En El Nombre De Jesús Declaro Abundancia Y Prosperidad Y Todo Caos Y Destrucción Que El Enemigo Intentó Ahora Es Removido Retrocede En El Nombre De Jesús Esas Aguas Retroceden En El Nombre De Jesús Y Comienza A Fluir Las Aguas Del Espíritu Santo Comienza A Fluir El Río Del Espíritu Santo Sobre Tu Hogar Sobre Tus Generaciones Sobre Tu Matrimonio Sobre Tus Finanzas Gracias Señor A Ti Sea Toda La Gloria Todo El Poder Solamente Tú Y Solo Tú Amén Tres